Una actriz cantante, o que trata de interpretar algunos temas que no lo hace tan mal, pasamos a otra mujer muy bonita que dice Estoy perdiendo el tiempo, me estoy dedicando a la actuación, al teatro y no estoy cantando. Hace un tiempo que me lancé como cantante. Ay sí, chico, pero no quería contar. ¿Por qué? Ya lo tuvieron que decir. Sí, soy yo. Porque papá sabe la letra o no. Pero a ver, cuénteme. Bueno, hay una actriz que dice, estoy perdiendo el tiempo. Hace un tiempo que estoy con este tema del teatro, con Casa Fantasma, qué sé yo, con mis romances. Hablan más de mis romances, de mis viajes a Miami. Si vuelvo o no vuelvo, que ella como cantante. Ya sé quién es. ¿Quién es? ¿Se puede? Sí, decílo. No, 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 no. Muy cerca. Luli y Sanazar. Luli y Sanazar fueron los colegas a buscarla y dice, ¿sabes qué? Quiero volver a cantar. ¿Se acuerdan de Luli y los colegas? No, 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 nada. Algo cantaba. Pobre, no fue una. ¡Wow! ¡Ay! Llega Luli y Sanazar. Pero es esta, mirá. Pero tengo un video. Te lo hago para que lo mire. A ver, ahí está el video. Sale azúcar, si pruebas mi piel, verá no quedan dudas del hechizo que provoca cada beso en ti. Lentamente, tú te vas moviendo al ritmo de mi cuerpo. Solo siente que fui soleta para ti. Suave y fuerte, tu alma está embrujada y solo hay un remedio que te cure y esa cura soy yo. Si el caliente es el fuego que controla ya este sentimiento, no hay misterio, solo dejan toda la música en ti. Fue su name, no luna, no. Si fueras con mi fuego no tendrás control. Fue su name, oh my love, quitarlo en tu corazón. Fue con su presentación en el programa de Estrada Quimera hace un par de años. Bueno, ahí la veíamos, joven, su utilidad, su talento. Parece Shakira, parecía. O sea, no, ella dice, yo me siento Madonna, me siento Britney, me siento Shakira. Y no era Play. Y no era Play. Ojo, que no era Play. Chicos, te decíamos lo mejor. Si querés incursionar en ese canto, te digo. No, voy a decir.